Bueno, estamos con Leo Gil. Bueno, primero decirte que fuiste la figura elegida por la gente por la aplicación del fútbol para todos y preguntarte cómo te sentiste en el primer partido acá en este torneo, porque jugaste el otro día por la Copa. Bueno, primero buenas tardes, la verdad que sí, muy contento por el equipo, me voy sintiendo muy bien, gracias a mis compañeros, me adaptaron muy rápido al equipo, el técnico y mis compañeros me están dando confianza, así que muy contento. Y ahora se vienen 8 partidos en un mes, ¿no? Una seguidilla bastante importante con partidos en una distancia larga. Sí, creo que sí, vamos a tener muchos partidos, por eso el descanso va a ser muy importante, creo que todo el plantel tiene que estar preparado porque van a usar a todos los jugadores. ¿Qué cosas evaluaste para venir a Estudiantes de La Plata y dejar Olimpo? ¿Qué cosas evaluaste en tu cabeza para seguir tu camino en este equipo? No, Olimpo en mi casa, estoy agradecido de la gente de Bahía Blanca, pero bueno, uno tiene que seguir creciendo como profesional y bueno, creo que elegí un lindo club, así que estoy muy contento. ¿Y el técnico qué les dice? ¿Van a ir por dos frentes? Sí, sí, eso es muy importante, tenemos que saber que Estudiantes es un equipo grande y tiene que estar en todas las competiciones. Muchísimas gracias, Gil, y no te queda otra que ir a disfrutar. Bueno, muchas gracias, Jaime, mando un saludo a mi viejo y a toda la gente de Río Gallegos. ¿Ya está mandado? Bueno, gracias. Gracias, Leo Gil.